¿Qué tal amigos? Yo soy El Chaka, en este vídeo te voy a pasar todos los personajes del pase de batalla, cómo se llaman, quiénes son y de quién se trata. Va a estar bueno el vídeo, así que quédate, va a estar muy emocionante, así que comenzamos amigos. Y bueno amigos, vamos a comenzar con el vídeo. Aquí tenemos a los personajes del pase de batalla, sesión número 11, así que bueno, te voy a pasar la imagen de cada uno de ellos y un pequeño tráiler para que los conozcas un poco más. Aquí tenemos a Reaper, vamos a pasar un tráiler, así que espero que lo disfruten, así que venga. Y bueno amigos, tenemos el segundo personaje que es Zero, me parece que es la skin de Nebula. Este es un especialista del Black Ops 4, así que también te dejo aquí su tráiler, espero que lo disfrutes, así que venga. ¡Suscríbete al canal! Y bueno amigos, el tercer personaje es el espectre de Black Ops 4, parece ser que es este personaje. Aquí también te dejo su tráiler, así que espero que lo disfrutes, venga. No words, no warning. No warning. Just carnage. Lights out. Y ya por último tenemos a la personaje Exila, un personaje nuevo para la temporada de COD Mobile, así que bueno, también te dejo este tráiler que viene siendo el sorteo donde la pasaron, así que venga. Y bueno amigos, aquí tenemos Exila con este skin que se llama Future Evice, este, esta skin es nueva para COD Mobile, es absolutamente exclusiva para este juego, así que bueno amigos, aquí tienen todos los personajes, espero que les haya gustado el video, ya saben, suscríbanse, denle like y compartan el video, yo soy Ben Chaca, nos estamos viendo en un siguiente video amigos, hasta la vista, adiós.